Después de los 50 es la parte de esta, medición de peso, estatura y el resultado de IMC. Entonces vamos a probar un poco a un señor para tomar el parámetro, para que todos ustedes que van a ser administradores de la institución policial en el futuro poder determinar y buscar un mecanismo para que realmente ingresen a nuestros cuadros los mejores jóvenes. Este sistema de selección puedan tener un parámetro de darle una respuesta a estos jóvenes por los reclamos. Y voy a ver un poco cuánto hago la barra, Carlos. Y después voy a dar una vuelta a la pista para saber un poco cuánto minutos me lleva a hacer una vuelta. Enciende el brazo, el instructor ese. No, 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 no. Te va a costar eso, Carlos. Uf, mirar ya me cuesta. Mira que los comandantes todos tienen que hacer hoy.